¡Emplona! ¡Gol! ¡Del homo y señor de la liga! ¡Del 10 del Barça, del 10 del fútbol! ¡Del líder, del líder! En una jugada que parecía meridiana al inicio Se fue enredando después Hasta que el balón lo durmió Lo puso en modo pausa Messi Le remató la llega a tocar un defensa Le desvista el portero El balón al fondo de la red Marcó el Barça Marcó el 10 Que puso el modo pause Paró el balón, paró el mundo Remató cruzado Balón al fondo de la red para poner ahora sí Tic-tac, tic-tac, se viene el anirón Se viene el título Se viene la liga Se viene la octava de las últimas 11 Se viene la 10 del 10 Se viene la vigésimo sexta de la historia No lo piensen No es rutina No es costumbre Es una heroicidad Es la era más bestial de la liga española La protagoniza el Barça Con un hilo conductor Con el 10 Con el capitán Con el líder Con el bendito pie izquierdo Que va camino de su décima en 15 años Marcó el Barça Lo extraordinario Es hacer que parezca sencillo El lema parece patentado para el pie izquierdo de Messi Que en el 18 de la primera de la segunda Pone al Barça por delante Pone al Barça muy cerquita Del alirón Del título de liga Del vigésimo sexto Del octavo de las últimas 11 De seguir ampliando una era Que parece irrepetible 18 Segunda parte Camp Nou Lo tenía que meter el 10 Barça 1 Levante 0 No queda otra que aplaudir De Flaky Vaya narración Del gol De Leo Messi Que puede valer Ponce Una liga Pelota para Dembélé Dembélé entre dos contrarios Que bien se ha marchado de coque Levantando la pelota Conduce todavía al esférico No hay quien se la quite Que maravilloso el mosquito De 5 Sino de 5 Dembélé Dembélé a la frontal Toca corto para Arturo Vidal Este para Messi Messi en la media luna Adentro para Dembélé Recorta Se frena en seco La aguanta Toca de cara para Luis Suárez El pistolero chuta Ha salvado Que la rechaza para Arturo Vidal Toca de cabeza para Messi Messi al área Y gol 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 Del Barcelona Del Mesías Del Profeta De la Bota de Oro Del inimitable Del Inigualable Del único Tenía que ser él Messi Gol adjudicado por Cetelén.es Han esperado que saltara al campo el Mesías Era el 16 de juego de la segunda parte Que se engalanen Calanetas Que se ilumine el fútbol Que saluden al campeón La pelota la roba Arturo Vidal Toca con el pecho dentro del área La mata abajo La controla Lionel La controla el Mesías El Capitán Maravillas El hombre que está cambiando la historia del fútbol El hombre que está cambiando la historia del fútbol Y la cruza Inmisericorde Inapelable Genuino Al fondo de la portería Ropajes de campeón Aroma de campeón Messi Messi ha cambiado la historia del fútbol Messi Otra vez en protagonista del Camp Nou Ya se sienten campeones Barcelona 1 No diga gol Diga Mesías Emperador Lionel Messi Levante Cero Messi 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 Del Barça Quién sino Quién sino Quién tenía que ser Quién tenía que ser Messi 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 Siempre Messi Messi, Messi, Messi Messi siempre Messi ¡Gol! Del Barça larguísima jugada de ataque que iniciaba Ousmane Dembélé una serie de rechaces, de rebotes el balón que lo recupera Arturo Vidal con el pecho, con la cabeza entrega el balón para Messi hace un recorte a Robert Pierre se la coloca en la izquierda dispara buscando el paro alejado toca el meta y Thor no lo suficiente balón que se va dentro marca el Barça ahora sí le valdría para ganar el título marca el de siempre el más grande el mejor jugador del mundo el rosarino la pulga cósmica Barça 1 Messi levante Unión Deportiva 0 como lo ha celebrado Ernesto Valverde de qué manera lo ha celebrado el Chingurri en lo que puede acabar siendo su victoria a 200 como entrenador en primera división a 4 de julio a 4 de julio Salinas se coloca Leo Messi con este gol que van ya 34 en liga 46 en toda la temporada por aquí hay por pasiva lo intenta el fútbol con Barcelona balón dentro del área el recorte Ismán Dembélé atención que saca el esférico el disparo Suárez pide una mano el rechace para Arturo Vidal lo jalealó Messi gol 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 unions tenían que salir al 10 Tenía que aparecer el pequeñito El balón le cayó dentro del área Rechaces y más rechaces Le cae al más letal para el contrario El recorte, balón abajo Zurda, segundo palo Marca Leo Messi Marca el Barcelona Un gol que le acerca todavía más Al merecido título de Liga Marca el Barça Marca l'Astro Marca Messi Barça 1 Levante Zara Servei de banda Suárez, Raquitit, Raquitit Suárez Que torna a jugar Amb el Croat Que fa un canvi d'orientació del joc Descongestiona la part dreta La dona a l'esquerra Parar el balbo amb Dembélé Dembélé amb espai Ara en té tres Continua Dembélé Es va obrint S'atura Continua Dembélé En la jugada individual Ha superat dos defenses Continua Dembélé Continua Dembélé A la frontal Dembélé Dembélé Amb Arturo Arturo Messi Messi amb Dembélé A l'interior de l'àrea Intenta la rematada I on defensa Passa d'enrere Per Luisito Luisito El retall Al xuta Luisito I a dos rebots La recupera Arturo Arturo Messi Real retall de Messi de la historia recién del Barça, del capitán del 10, de Lionel Messi. El Barça que ya no va, ya no va, ya no va. Lo ha intentado una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y vuit, y no había manera, y no había manera. Y al final, Luisito Caixuta y a dos rebots. El segundo se queda Arturo Vidal, que aconseguez hacerle llegar a la pilota Messi. El retall de Messi a la frontal de la pequeña. I la rematada, gol! Gol al Barça! Gol del 10! Un gol que pot valer una Lliga! Disset i mig a la segona part! Ha aparegut el 10 aquí, si no! Barça un, llevan zero, Petitó Messi! Se emborracha, se va de uno, de otro, entre cuatro, Dembélé, que hace Dembélé, atrás para Vidal, Vidal para Leo, Leo para Dembélé, Dembélé, hace otro recorte, deja sentado a Rubén Bezo, tira a Suárez, ha tapado el defensor, balón para Arturo Vidal, mete la cabeza para Leo! Gol! Go, 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 go! Gol, go, 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 go! Go, 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 go! Leo Messi! Go, 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 go! ¡Empredona! ¡Gol de la Boiseñor de la Liga!